Bueno, en primer lugar es de agradecimiento a Dios, en primer lugar, por permitirnos estar aquí. A mis padres, a mis hermanas, a mis hermanos, a mis hijos, a quienes, mis compañeros de lucha, que son catedráticos, compañeros activistas que nos han acompañado en esta vida, en este proceso. Les ofrezco este reconocimiento desde ustedes y para ustedes, así como también al Claudio, que hoy nos distingue, a nuestro hermano, maestro de maestros, doctor de doctores, también gracias por esas palabras, el parco, el parque, la laicidad, más hay que agregarle que no puede ser separada de la educación y del Estado, porque tendríamos que dejar de cantar el himno nacional a las escuelas, porque ahí dice, por el dedo de Dios, es igual que el Estado. Entonces, te lo llevo para que, a ver si conseguimos, si hablamos en este tema. Muchas felicidades, excelente su mensaje, mi reconocimiento en este tema.